¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas y estoy muy 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 feliz de que ustedes me hayan mandado tantas preguntas así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Amores, les cuento que hoy a las 5 de la tarde me voy a reunir con una persona muy especial para ver si les vamos a traer una colaboración este mes, así que estén súper súper pendientes yo les digo cómo me fue. Pueden llegar de Cricka y mañana nos vamos de shopping, ¡uh! Estamos, vamos a hacer algo así como una colaboración, va a estar demasiado genial, ¡genial! ¡No puedes esperar! Mis amores, necesito que me respondan esta historia con los productos de marcas colombianas que ustedes quieren ver en el shopping, que quieren ver en el video que va a venir así que pueden escoger Bardot, Sammy, Tonos, lo que sea. Y de los productos que ustedes me van a ayudar a escoger, le vamos a hacer un video de primeras impresiones y los vamos a poner a prueba de todo el día, a ver qué tal nos aguantan. La primera pregunta es de Instagram y Ana Love Candy pregunta Hola, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? Comida favorita es difícil porque, como ustedes ven, yo soy una mujer muy rechonchita porque me encanta estar comiendo. Y mi comida favorita son los camarones en cualquier presentación, camarones al ajillo, al vino blanco, en cocados, fritos, lo que sea que tenga camarones, es muy delicioso, delicioso, delicioso para mí. Y también me gustan muchísimo los postres que tengan Nutella, como los waffles con Nutella de waffles, que es, ah no, de crepes y waffles. ¡Ay, son demasiado deliciosos! La siguiente preguntará, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y realmente yo hago esto en mi tiempo libre. Hago videos, me pongo a ver series, veo demasiado, demasiado Netflix. Hay un montón, no, 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 no hay series que me he visto. Y soy demasiado obsesionada con ver series. Realmente yo no salgo mucho de la casa porque ahorita estoy con una pierna mala, entonces no puedo salir. Así que, lo que estoy haciendo por ahorita en mi tiempo libre es ver mucha televisión. Y finalmente, ¿qué es lo que más me gusta de mi país? Realmente no sé, creo que la calidez de la gente, que es... Yo he viajado, no a muchos países, fui una vez a Brasil y muchísimas veces en Ecuador, porque mi abuelito es de Ecuador y viajamos mucho allá. Y me parece que las personas colombianas tienen demasiado carisma, demasiado cariño, son como más calurositas en su corazón, tratan más bonito a los extranjeros. O a las personas normales, o sea, aquí si uno se cambia de ciudad no se siente como tan nervioso porque la gente es muy linda contigo. Y creo que eso es lo que más me gusta de Colombia. La siguiente pregunta es de Mujica.MariaJosé, también por Instagram. Y me dice, ¿por qué te dañaste las cejas caritas llorando si eran tan lindas? La verdad es que me quité la parte del final de las cejas, no sé si ya todas saben, para mi video de los NYX Face Awards, que se los voy a dejar por aquí, haciéndome autopropaganda. Y les voy a dejar también el de mi hermanita, ustedes saben que ella también está participando, también se los va a dejar por acá y en la cajita de descripción. Pero bueno, lo hice para ese video porque intenté taparme las cejas con pegastik y polvos, así como lo hacen las personas que hacen drag, pero no me gustó, me parece que la sombra no se difuminaba bien y todavía no tenía bien la técnica, así que dije, ¿me importa? ¿Qué demonios? Y me las quité al final. Como pueden ver ahí, ya tengo varios, varios pelitos, pero todavía me toca pintármelas y se ven súper fit. Y cuando no estoy maquillada, parezco una papa o un puñuelo, les voy a dejar una foto por aquí, me veo terrible. La siguiente pregunta también es de Instagram y me preguntan, Bane, en el video de mañana, por favor, cuenta todo lo de tu novio. Y bueno, no sé qué es todo lo de tu novio, si toda la historia desde que nos conocimos hasta ahora, o qué es, hace, no sé. Las cositas que pudiera compartir es que... Ah, si ustedes quieren ver cómo se ve mi novio, lo pueden ver en esta foto de Instagram, así que vayan al Instagram si les da curiosidad. Esa fue una foto de mi cumpleaños que me gustó mucho, la tomó mi hermana y es, creo que mi foto favorita. Pero bueno, de mi novio llevamos saliendo como tres años y oficialmente un año y dos meses. Y no sé qué más contarles. Es mayor que yo y lo amo mucho. Y no sé, no sé realmente qué contarles. Creo que podrían ser más específicas en sus preguntas porque la verdad no tengo ni idea. Nos conocimos a través de la universidad, los dos estudiamos en la misma universidad, pero él ya se graduó hace bastante y yo todavía estoy terminándola y no sé qué más contarles, así que voy a pasar a la siguiente pregunta. Ulilo G pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces en YouTube? ¿Y si dirías que YouTube te ha cambiado tu vida? Besos. La verdad, sí siento que YouTube me cambió la vida y ¿qué es lo que más me gusta? A ver, no sé, es que la parte creativa me encanta porque necesito pensar de qué forma los videos se pueden ver mejor cada vez. Y eso me tiene pensando muchas veces. Tengo mi libretica que la tengo acá. Esta es mi libretica de YouTube, se las presento. Incluso le hice un título. Ups, eso es para otro video. Le hice el título de YouTube. Y aquí pongo todos mis planes, o sea, todos los videos que existen en mi canal desde hace dos años más o menos, están aquí, los planeé aquí, los boceteé y mejor dicho, todas las cosas están aquí y me encanta la parte creativa de YouTube, pero aún más que la parte creativa, me encanta nuestra comunidad. O sea, me encanta hablar con ustedes, ustedes me dan como una fuerza. Aquí adentro, demasiado, demasiado gigante. No sé si yo les he contado, pero yo batallo un poquito con problemas depresivos. Y realmente tenerlas a ustedes del otro lado de la cámara y que podemos tener un diálogo y tratar temas súper lindos y agradables. No sé, a mí me gusta muchísimo. Y saber que las tengo ahí a ustedes siempre de apoyo es algo demasiado, demasiado hermoso. Así que en ese sentido, YouTube ha cambiado la vida porque ustedes son como parte de mi familia y es algo demasiado hermoso. Estrella Gisemar pregunta, Vane, me gustaría saber a qué te dedicas, en qué trabajas y si no lo haces, cómo corres con los gastos de tus cosas. Yo me dedico a estudiar. Realmente no quiero terminar la carrera. Es algo con lo que estoy luchando demasiado. Solamente me faltan las prácticas y el trabajo de grado, pero realmente me he querido salir de la carrera como desde quinto semestre. Así que a eso me dedico a luchar y poder terminar esta carrera. Y hacer videitos no hago nada más por mi existencia. Ahorita todavía soy mantenida, pero eso es algo que quiero cambiar. Y realmente el canal está creciendo bastante, así que espero poder empezar a ganar dinero y poder como sostener al menos mis propios gastos a través de YouTube. Porque ustedes saben que esto genera algunos ingresos. Son poquitos, pero genera algunos ingresos y quisiera como sostenerme de eso. Así que mis ingresos provienen de que todavía soy mantenida. Las preguntas de Snapchat creo que no les tomé pantallazo y me muero de la pena con ustedes, pero creo que no les tomé un pantallazo, así que no les voy a poder responder en este video. Pero prometo que la voy a responder en próximos videos. Así que nos vamos ahorita a las preguntas de Facebook. Alejandra Castellanos Beltrán me hizo 5 preguntas, así que aquí vamos para largo. El primero es, ¿el maquillaje sí es verdad que afecta a la piel y le envejece prematuramente? Hasta donde son mis conocimientos. Y recuerde que yo no he estudiado nada de maquillaje, o sea, lo que yo sé, lo sé por YouTube y por investigaciones que he hecho en internet. Y ya. No soy una persona estudiada en ese tema, así que no sabría responderte 100%, pero hasta donde yo sé, mientras tú lo retires y lo laves muy muy bien el rostro y quites todo el rastro del maquillaje y te duermas sin maquillaje todos los días y tengas un cuidado de la piel, hidratas la piel y todo, no pasa nada, realmente yo no siento que el maquillaje me ha envejecido la piel a mí personalmente. Entonces yo diría que no, pero pues... La segunda es, ¿cómo hay tantas YouTubers? ¿Ahora sí se gana algo o ya es poco lo que se puede ganar? Eso depende, sí hay muchísimas YouTubers ahorita, no tanto en Colombia y no tanto en el área de belleza, digamos que en otros países hay más, así que por ahora es algo chévere de hacer aquí y si se gana mucho, la verdad no, se gana... O sea, es que en YouTube se puede ganar de muchas formas, tú puedes trabajar con marcas, puedes trabajar con tiendas, puedes trabajar con otras personas a través de YouTube o puedes ganar por los anuncios de YouTube. Y realmente los anuncios de YouTube pagan muy, 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 muy poquito, o sea, por cada mil vistas te pagan como 50 centavos, es demasiado poquito lo que se gana en YouTube. La tercera pregunta es, ¿estudiaste algo de belleza o dónde aprendiste lo que sabes y ya se lo respondí en la pregunta 1? Y la cuarta pregunta es, ¿tu familia qué opina de que hagas videos? Realmente ellos me apoyan muchísimo, mi hermana me apoya al 100%, está pensando, me ayuda a pensar también algunas veces los videos, me ayuda a arreglar las cositas para grabar, es muy hermosa y mi tía también me ayuda muchísimo, a mi abuelita le encanta que haga videos y le cuente cómo me va. Y en estos días, bueno, hace poquito, relativamente poquito, en este último mes, me he encontrado a todos de mis empanaditas hermosas en diferentes lugares y le conté a mi abuelita y eso la hizo extremadamente feliz y me dijo que ya no podía salir desarreglada a la calle porque era una figura pública y yo como que, ah, bueno, pero ella se emociona mucho con esas cosas. La quinta pregunta es, ¿hace cuánto te gusta el maquillaje? Y yo creo que desde siempre, siempre vi a mi tía Daniela, que si estás viendo este video, te amo, maquillarse y eso me daba demasiada curiosidad. Mi mamá no era una persona que se maquillara, a ella no le gustaba mucho, así que no tenía mucho maquillaje, pero el poquito que ella tenía yo lo agarraba y empezaba como a practicar, pero realmente cuando cumplí como 16 años más o menos que empecé a ver YouTube, empecé a enloquecerme por el maquillaje y a ser una súper mega fan e intentar todos los días un look diferente y cuando entré a la universidad yo iba con un maquillaje diferente todos los días. Me asusté con el timbre de la llamada. Yo iba con un maquillaje diferente todos los días a la universidad y era algo que me gustaba muchísimo porque yo iba como con ropa diferente y un maquillaje de arco iris en los ojos o maquillaje de gatito, cualquier cosa, pero me hacía algo súper complicado y me despertaba como dos horas antes para maquillarme. Obviamente ya no hago eso, pero cuando estaba practicando me gustaba muchísimo. Geraldine Nondoño pregunta ¿Quisiera saber cómo siguió el reto de la comida y qué marca de base y polvos recomiendas que tengan máxima cobertura? Realmente la de la base y polvos de máxima cobertura no te sabría decir por qué las únicas bases que yo he utilizado tienen reseña en el canal y creo que ninguna es de máxima cobertura, así que no tengo ni idea. Pero hay una que está súper famosa en internet y es la base de Dermacol que les voy a mostrar aquí. Esa la han probado un millón de youtubers y dicen que es la cosa más espectacular del mundo, así que yo diría que esa y la pueden conseguir en la página de Color Cosmetics en Instagram ellos siempre importan cosas súper originales y yo creo que a precio normal así que los voy a dejar el link de esa página en la cajita de descripción por si quieren ir a chisposear esa base. Y respecto al reto de las comidas lo que sucedió es que yo iba súper bien ya había perdido como 7 kilos si no era más y algo muy feo pasó en mi casa y no sé, son cosas que no me siento lista todavía para compartir en redes o para compartir así tan públicamente pero fue algo demasiado difícil y entré en un este depresivo horrible y no quería levantarme de la cama o sea, todo se fue a la... y para mí era muy difícil tratar de darles motivación a ustedes cuando yo misma no me sentía bien. Pero realmente ahora tengo que reincorporar todas las cosas que venía haciendo y bajar de peso porque como les digo el problema de la rodilla se agrava con mi peso entonces tengo que bajar obligatoriamente así que estén pendientes de Facebook que por allá van a regresar los retos por ahí en un mes. Marcela Gil Montes pregunta Hola Vane me gustaría saber con qué youtuber colombiana te gustaría hacer una colaboración y cuál sería el contenido de esa colaboración. Yo no sé si ustedes saben que a mí me encanta el canal de La Caja de Nati o sea, ella es hermosa y si me estás viendo te adoro y nosotros nos vemos los videos mutuamente y nos comentamos los videos mutuamente pero nunca hemos hecho una colaboración así que ya tú sabes con ella me encantaría hacer una colaboración porque me encanta su canal o sea, me parece que ella tiene como una obra tan tranquila linda y es súper respetuosa con todo el mundo no sé eso me encanta y el contenido de la colaboración no sé qué podría ser la verdad estoy en cero Anamilia Rieta pregunta ¿piensas que el maquillaje colombiano se queda corto o que nosotras no sabemos sacarle provecho a lo que hay? esa es una pregunta candente pienso que suceden las dos cosas pero creo que son por motivos profundos por decirlo así pienso que muchas de nosotras no sabemos sacarle provecho a las cosas colombianas que están en el mercado pero es que eso también tiene que ver con que los maquillajes colombianos no los encuentras en cualquier parte o sea, es muy difícil encontrarlos porque tienes que irte a lugares específicos para ir y comprar maquillaje en esos lugares específicos no es como que los puedes encontrar en almacenes de cadena más fácilmente o sea, sí hay algunas marcas pero hay muy poquitas marcas y pues digamos que eso en realidad y otra cosa es que aquí como que uno andar súper hiper mega maquillada por ejemplo con esta cara no es algo que se acostumbre muchísimo entonces creo que la gente no compra tanto maquillaje porque no es tanta costumbre andar maquillada todo el tiempo así súper glam por decirlo así y a la vez siento que las marcas colombianas están muy 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 atrasadas en lo que son cosas de tendencia en lo que son cosas modernas están quedadas con los mismos productos de siempre y no tienen en cuenta a los compradores por ejemplo esas bases que son horribles son grasosas tienen su tono rosado todas y no lo cambian o sea no le hacen el esfuerzo o el estudio de mercadeo para ver qué le gusta a la gente y cómo cambiarlo o por ejemplo los labiales líquidos recién ahora años después de que empezó la tendencia de labiales líquidos boge trajo labiales líquidos y en colores súper impactantes pero no trajo labiales nude por ejemplo que son los que están más de moda en estos momentos o sea siento que a la industria colombiana del maquillaje le falta mucho y espero algún día poder tener una marca o influir en alguna marca para poder no sé que sea más fácil para nosotros encontrar productos colombianos a buen precio y que estén a la moda Valentina González Guiral pregunta ¿te han hecho malos comentarios por hacer videos? y realmente en mi vida diaria no o sea nadie me dice nada malo por hacer videos si o sea hay como dos lados a unas personas como que ni les va ni les viene que yo haga videos y a otras personas les gusta mucho que yo haga videos pero si hablamos de los comentarios que dejan creo que están escuchando a la señora del aguacate afuera lo siento si la están escuchando pero ella tiene una cosa increíble yo puedo grabar a cualquier hora del día ya sea a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche y ella siempre pasa cuando estoy grabando así que lo siento iba diciendo que en los comentarios de algunos videos que son un poquito más controversiales por decirlo así he recibido comentarios horribles algunos les juro que me han roto el corazón en mil pedazos generalmente uno dice como que a esas personas no hay que hacerles caso y bla 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 pero hay cosas que realmente sí le llegan a uno o sea uno no es como tan ultra mega fuerte ahora que ya me estoy acostumbrando un poquito más como que ya es como uno se los los olvida más fácil pero los del principio ay esos sí fueron súper difíciles con el video de Maz Glow que fue una crítica a los nombres de Maz Glow con el video de Dulce Bella que fue un error de mi parte con el video de Sammy porque no me gustó la paleta me bombardearon de comentarios negativos y es una cosa supremamente maluca Daniela Sánchez Bernal dice te amo yo también te amo si no han visto su canal su canal es aquí nosotros creo se los va a dejar por aquí a mí ella me divierte muchísimo yo la pongo siempre cuando me voy a hacer mi maquillaje o sea cuando me hago esta carita me pongo a ver los videos de ella y siempre me divierto Vanessa Prada pregunta ¿qué pasó con el reto empanaditas? y bueno ya le respondí que fue fue una cosa que se atravesó en el tiempo y de verdad no estaba planeada para nada Luisa García pregunta hola Vane ¿cómo contorneo una nariz aguileña o de tabique partido? la verdad ahorita estoy respondiéndoles preguntas como más casuales que les pueda hablar pero voy a guardar tu pregunta para un próximo video para ver si puedo hacer un tutorial de cómo contornear las narices y traer varias modelos o varios modelos para enseñarles cómo contornear las naricitas y finalmente Ángela Marcela pregunta ¿cuál es la forma correcta de desmaquillarse? para desmaquillarse hay que pasar por varios pasos lo primero si ustedes tienen pestañina a prueba de agua como la que yo tengo ahorita se me sienten súper duras tienen que utilizar algo con aceite ya sea un desmaquillante bifásico o aceite puro y ponerlo sobre los ojos sin hacer este movimiento o sea sin restregarse porque eso les va a dar arrugas y se les va a meter eso a los ojos y es horrible entonces dejen el algodón remojado en aceite o en desmaquillante bifásico sobre las pestañas hacia abajo y luego hacia arriba y ya cuando el aceite haya roto las partículas y ya la pestañina esté súper floja ya pueden deslizarlo y limpiar después de que hayan limpiado los ojos si tienen algún labial mate como el que tengo ahorita también con el aceite y después con un desmaquillante completamente normal o un agua micelar se limpian todo el rostro después tienen que utilizar el jabón que normalmente usen para su rostro no puede ser el mismo jabón con el que ustedes se bañan el cuerpo a menos que sea un jabón supremamente suave y se lavan la carita muy 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 bien si ustedes quieren usar esos cepillos clarasonic o esponjitas o cosas así para sobarse muy suavemente lo pueden hacer y obligatorio secarse con la toalla muy suavecito no restregando sino como a toquecitos ese tip me lo enseñó mi papá y después ponerse crema humectante jamás retiren todo el maquillaje y dejen la piel así porque al retirar el maquillaje quitan también los aceites naturales de la piel y dejan a la piel completamente desnuda sin ningún tipo de ayuda entonces tienen que ponerle cremita desmaquillante encima siempre y esas fueron todas las preguntas recuerden que el día que lleguemos a los 5000 suscriptores va a haber un sorteo súper súper espectacular así que compartan este video o cualquier video que encuentren en este canal para que lleguemos súper súper rápido e inviten a sus amigas o quienes ustedes quieran o si ustedes mismas no se han suscrito suscríbanse aquí en el botoncito de aquí abajo para que sean una empanadita hermosa y se unan a esta familia de empanaditas recuerden que las amo con todo mi corazón y si tienen alguna otra pregunta déjenla en los comentarios aquí abajo que yo se las voy a responder chao